Buenos días, amigas y amigos de las redes sociales. El tema de Dembélé empieza a cansar, ¿verdad que sí? Les empieza a molestar, les empieza a incomodar. Y es verdad, y yo tengo la suerte, para aquellos que han dudado alguna vez de mí en las redes sociales, de que hemos dicho siempre las verdades como son, y hemos acertado en un 99,9. Y seguimos haciéndolo. Bueno, yo hace casi cinco años les dije que Dembélé era un bluff, y que Dembélé no iba a ser un crack, que no iba a marcar diferencias, y que no iba a demostrar lo que algunos estaban predicando por el desierto. Ojo, lo dije desde el principio, porque ahora es muy fácil que salga uno y diga, oiga, es que Dembélé es un bluff. No, no, perdone, yo lo dije a las primeras de cambio. Cuando todavía estábamos manteniendo en la cabeza la información que nos había llegado de la posibilidad de que Mbappé podría haber fichado por el FC Barcelona. Y estábamos anodadados. Los que lo sabíamos, éramos pocos, pero teníamos esa confirmación, estábamos alucinando. ¿Cómo es posible que le hayan ofrecido la posibilidad de tener a Mbappé y hayan preferido vender, o comprar, mejor dicho, a Dembélé? No tiene ningún sentido, pero lo hicieron así. No sabemos por qué razón, pero lo hicieron así. Ya sabemos quién es Mbappé y quién es Dembélé. Y no porque no lo diga el señor Laporta, que tampoco demuestra saber mucho de esto, por lo que dijo hace unos días. Dembélé Este es otro relato más de los muchos relatos que estamos teniendo en el FC Barcelona. El relato de Bartomeu, el relato de Laporta en los últimos tiempos, el relato de Xavi Hernández, el relato de Koeman, el relato... Relatos, relatos, relatos. Y el Barcelona no puede ir a base de relatos. Tiene que ir o funcionar a base de realidades, no de relatos. Y este es el gran problema que tiene el Barcelona. Ayer Xavi Hernández, en la rueda de prensa, no solo ocurre otra cosa que decir que o firma o no juega más. Esto no me parece de recibo. Y miren que yo soy de los que está deseando que Dembélé se marche del Barcelona. Pero cuando tú tienes firmado un contrato, tienes que respetarlo o tener unos buenos negociadores, porque hasta ahora nos han vendido que Mateo Leymán es un crack. Y lo único que ha hecho ha sido sacar a Griezmann de aquella manera del Barcelona en el último momento cuando estaba sanando la campana en el mes de verano, en los meses de verano, agosto, lo de Coutinho, que nos toca pagar parte de la ficha y alargarle el contrato a un tití. No sé el mérito que puede tener el señor Mateo Leymán. A mí me ha decepcionado. Yo creía que iba a hacer cosas más interesantes. Y con el tema de Dembélé, no ha sabido darle ninguna solución. Todavía están intentando buscar una solución. Este jugador no le va a reportar a Barcelona ningún duro. Si llegara a un acuerdo ahora, como si se marcha el 30 de julio. Porque este fichaje no ha salido bien desde el principio. Y va a terminar igual de mal que el principio. Claro que ahora sale el señor Xavi Hernández y diga con los pocos efectivos que tiene en estos momentos en ataque, porque en estos momentos en Bilbao no va a Dembélé, pero tampoco está Memphis Depay y Ansu Fati tampoco está al 100%. Te queda todavía unos meses hasta el 30 de junio. Y yo soy de los que pienso que este jugador se va a marchar, ¿no? Que es lo mejor que le puede pasar al Barça. Pero deberás aprovecharlo hasta el 30 de junio. Porque él tiene la sartén por el mango. El jugador y el agente tienen la sartén por el mango. Porque tienen un contrato firmado hasta el 30 de junio. Y el entrenador no puede tirarse piedras contra su propio tejado. Que lo ha ensalzado de una manera ilógica al principio creyendo que con eso iba a conseguir algo positivo. Se ha equivocado. Como Laporta diciendo que era mejor que Mbappé. Estamos o no. Son relatos. Relatos que se van contando unos y otros y que llegan al público. Y sobre todo que algunos medios de comunicación aquí en Barcelona salvo en Rosas Recepciones David Bernabéu Xavi Torres Josep María Casanovas son profesionales como la Copa de un Pino que marcan diferencia. Pero hay algunos que hablan por lo que dicen otros o por lo que leen de otros. Y ya está. Y se quedan tan panchos. Y la gente empieza ya a darse cuenta de una vez por todas de que estos son relatos sin fundamento. Ensoñaciones como en el tema político. Cosas que bueno se cuentan y que con el tiempo pierden peso específico y ya no tienen ninguna fuerza. Y en el tema en el Barça tema de Dembélé esto sabíamos que iba a llegar. Y nadie ha sabido buscar una solución. Pero no ahora que faltan 10 días para acelerar el mercado sino mucho antes. De cracks en este tipo de operaciones de momento nadie. En el Barça. Y el entrenador muy mal por tirarse piedras contra su tejado hasta el 30 de junio porque si por lo que sea necesita otra vez a Dembélé cuéntenme ustedes a mí qué es lo que va a hacer después de las palabras de ayer en la rueda de prensa. Díganme qué es lo que va a hacer. Solo por defender al señor Laporta y a los suyos. Hay que tener criterio. ¡Suscríbete! Gracias.